Con mucho entusiasmo, los vecinos de la comunidad de San Francisco Putla, perteneciente al municipio de Terango del Valle, recibieron al presidente municipal, Víctor Manuel Aguilar Talavera. La visita del gestor municipal estuvo acompañada de miembros del cabildo y personal del ayuntamiento, así como de la presidenta del DIP, Gabriela Beite Ayala. La llegada a San Francisco Putla tuvo como fin hacer entrega del comedor comunitario. En el ayuntamiento de Terango del Valle estamos siguiendo el ejemplo de trabajo de nuestro primer mandatario, el licenciado Enrique Peña Nieto, y de nuestro gobernador, el doctor Herubiela Vila Viegas. Amigos y amigos y amigas de San Francisco Putla, nuestro comedor comunitario es un logro que nos está inspirando. Por parte de Pablo Iván Guadarrama Mendoza, director de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Aguilar Talavera entregó formalmente un refrigerador para el comedor comunitario. En tanto, el apoyo para la infraestructura del comedor tuvo importantes aportes. Se reforzó la travesa central con una columna de acero, ya que estaba deflexionada, ya tenía falla estructural. Se demolieron muros que existían en la parte externa. Se construyeron muros de tabique rojo aparente para poder delimitar el área ya físicamente de lo que es el comedor. Se construyeron y se habilitaron herrería, puertas, vidrios. Se hizo la conexión al sistema de agua potable. Se rehabilitó también la cisterna. Se le colocó su bomba y se le hizo el sistema de llenado del tinaco. Además del comedor, para la comunidad hubieron más obras, como diversos encementados, guarniciones y banquetas, obras en materia educativa, electrificación y drenaje. Se han realizado carpetas asfálticas en kilómetros de distancia, así como guarniciones y banquetas, el alumbrado público, por decir. Programas, obras y trabajos que dan cuenta de una administración en pro del desarrollo de su sociedad. Ejemplo claro es la puesta en marcha del comedor comunitario. Muy importante. Él hizo esta gestión para que nosotros, la comunidad, tuviéramos este servicio y se lo agradecemos de antemano. Considero que va a beneficiar a mucha gente. Aquí la mayoría de la población se dedica al campo y le es imposible muchas veces realizar los alimentos en la casa. Hoy con este comedor estoy seguro que toda la comunidad será beneficiada y tenemos alrededor de 150 personas diarias desayunando y comiendo en este comedor. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias!